Hoy es 9 de mayo y nuestro pensamiento es del amanecer con el gran pueblo de la Federación Rusa, donde se conmemora el 74 aniversario de la Gran Guerra Patria. Nos escribe nuestra hermana, embajadora, poeta, Alba Azucena Torres, y nos dice Le llaman la Guerra Santa. Los rusos le llaman la Guerra Santa. Porque venció al mal, floreciendo el amor. Y ese amor, en forma de recogimiento y reconocimiento a los 27 millones, 27 millones de víctimas entre militares y población civil, que dieron su vida en esa gran conclaración que fue la Segunda Guerra Mundial y las batallas de la Gran Guerra Patria. Esta mañana hemos hecho circular el Acuerdo Presidencial Nº 63-20-10, en el que el Presidente de la República ha nombrado a la compañera Wendy Carolina Morales Urbina como Procuradora General de la República. Recordemos que el día de ayer, por la tarde-noche, se circuló la carta del hermano Hernán Estrada Santa María, quien fungió hasta la fecha de esa carta como Procurador General de Justicia, y quien puso, perdón, Procurador General de la República, y quien puso a la orden del Presidente su cargo por razones de salud. Venía acarreando distintos padecimientos, estos padecimientos se agravaron con un accidente que tuvo en el mes de noviembre. Y el Comandante Daniel ayer también expresó su agradecimiento y su reconocimiento por el trabajo dedicado, esmerado, eficiente del compañero Hernán, acompañando todos los esfuerzos de nuestro gobierno y nuestro pueblo desde el año 2007. ¡Gracias! ¡Gracias!